El punto crítico Guadalajara, la ciudad del tequila y las tortas ahogadas, como diría el buen Alex Lora Muy contento de presentar esta obra escrita por su servidor Tuve el atrevimiento de atreverme a contar los 30 años de trayectoria que he vivido en la música Y todos los recovecos y vertientes que he encontrado en la música Y aparte de contar la historia de mi vida Pues cuento también la historia de varias bandas del rock en español Bandas muy importantes Oye Arturo Ibarra, pues ya tuviste la oportunidad de presentar este libro en la FIL En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ¿Cómo te fue? Pues fíjate que tuvo muy buena respuesta Tú sabes que Dos Ocultos siempre ha sido una banda totalmente tapatía Sí Recibimos y pues la gente acudió a comprar el libro Obviamente mucha gente tapatía aparece en el libro Gente como Guillermo del Toro Sí Aparece gente como José Forz de la Cuca Aparece gente como el vampiro que estuvo en los jaguares Y después se pasó al proyecto este que tienen solitario Después de haber cursado por Maná y también por las filas de Dos Ocultos Y aparece gente como Felipe Staiti, de Enanos Verdes, Marciano Porque son gente que de alguna manera han sido parte de la historia Del rock en español y también del rock tapatío, ¿no? Ahora si nos puedes comentar de qué trata tu libro Parece que es, narra la historia, la persistencia, la resistencia de la agrupación Para obviamente formar los grandes clásicos que hoy en día todos conocemos, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo interesante que tiene el libro es que leer la biografía Es una banda mega exitosa, pues por lo pronto resulta muy atractivo, ¿no? Pero leer una biografía de Dos Ocultos que ha sido una banda que ha sobrevivido A las peripecias, a los cambios de los formatos Nosotros hemos sobrevivido del acetato, del formato análogo Hasta llegar a la música comprimida en MP3 Pues buscando de alguna manera resistir y persistir en la vocación Que nos gusta hacer, que es al final del día hacer música, ¿no? Los 30 años después de permanencia Para nosotros es un éxito y había que plasmar un libro, toda esa historia, ¿no? Partimos del libro Y en particular digo partimos porque es una biografía de todos nosotros los músicos Desde la época de Tlatelolco Esta matanza que hubo en la Plaza de las Tres Culturas De alguna manera se agregó a muchos jóvenes activos Que dejaron de juntarse para componer, para hacer cosas Y pues la cúspide que terminó con esas voces creativas muy importantes Que fue el Festival de Abándaro Que de alguna manera terminó con todo este movimiento de rock chicano Que se estaba gestando a partir de Tijuana Con gente como Javier Batis Como Ricardo Ochoa de Peace and Love O varias bandas que venían con una influencia norteamericana Y que se habían espacios en los cafés cantantes, ¿verdad? Y pues esta historia la viví yo a los 10, 11 años Cuando decidí tomar una guitarra Tuve que sortear esta suerte Que ser músico en esa época era como navegar contra corriente Era como ser un vago Y pues nuestras familias nunca estuvieron de acuerdo En que tomara la música como profesión, ¿verdad? Lo común, ¿no? Lo que suele siempre suceder, ¿no? Así es, pero creo que para nosotros es importante De ser parte de esta camada De lo que se llamó rock en su idioma Porque nos tocó abrir camino también En una época en que Después de este abanderazo, como se dice Que las compañías de izquierda dejaron de voltear A los grupos de rock Cuando llegaron las propuestas de rock en español Pues ellos nos decían ¿Cómo que rock en español? Es como mariachi cantando en inglés Entonces causaba mucha polémica ver una banda Cantando en español Nosotros venimos del movimiento ese que se llamó Com-Rock Por ahí sacó un artículo de la Rolling Stone De lo que se trató De Com-Rock partieron bandas como Ritmo Peligroso Que se llamaba Danger Rhythm Tiene idos eléctricos Junto y aparte Mask, donde yo también estuve Y Los Clips Donde se desprende la canción del final Que después fue adoptada por los ocultos Y que se ha vuelto a hacer una canción De esas Wonder Heat Que hoy todo el mundo la corea Definitivamente Oye pues 30 años 30 décadas Prácticamente la resumes en este libro Y nos gustaría preguntarte Si obviamente Es autobiográfico Es un gran legado El que estás dejando para el rock Para las nuevas generaciones Para que los conozcan más todavía ¿No Arturo? Claro Y es mi biografía Que es como la biografía Se cuento de cualquier músico Que sueña Con dedicarse a un camino distinto ¿No? En nuestra época Los caminos que existían Era ser contador Era ser doctor Era ser músico Digo, más bien ser músico Era una locura Para nuestros padres Y fue lo que De alguna manera Nos marcó Para ser un movimiento Que se fortaleció mucho En la unidad ¿No? Yo creo que Lo que pasó con el rock mexicano Que después se convirtió El movimiento rock en tu idioma Obviamente avalado Por bandas Argentinas Españolas Fue que La camaradería Que había entre los grupos ¿No? Yo me acuerdo Estas tocadas en rock stop Donde íbamos a ver A los amantes de Lola A la maldita vecindad A los caifanes Donde nos prestábamos Los instrumentos Donde nos admirábamos Y lejos de una rivalidad Pues soñábamos juntos Con que alguno de nosotros Despegara ¿No? Era el sueño De aquel entonces Ver que alguien Lograba entrar a una discografía Formal Y lograr armar un camino ¿No? Ya después nos tocó Hacer a todos historias En discográficas Y también nos tocó Ser parte de este colapso De la industria discográfica Que terminó con esta avanzada De la piratería Y concretamente Pues este mundo virtual Que terminó haciendo El streaming Que se usa hoy en día O el bajar las canciones Y ya no comprarse tapos Lo que hizo que muchas discográficas También voltearan a otros mercados Y el rock mexicano Que tanto llamó la atención En la década de los ochentas De repente Pues pocas bandas quedaron ¿No? Es lo que yo cuento En este libro Cómo lo viví yo personalmente Y cómo lo sufrí En una banda De estar en una transnacional Tuvo que entrar A un mercado independiente Y ahora sí Empezar a trabajar Las 24 horas del día Para poder lograr espacios ¿No? Oye Por lo que nos has platicado Pues suena Se antoja muchísimo Ya empezar O A obtener este libro Donde el rock mexicano Pues nos lo estás pintando De una manera Tiene una historia Realmente fascinante Y todos recordamos Esos clásicos De rock en tu idioma Nos viene a la mente muchísimo Y es para las Para las nuevas generaciones Y obviamente Para las generaciones Que lo vivimos ¿No Arturo? No Y también pues vienen Una serie de fotografías ¿Ah también? De póster De la época De información De De los movimientos Más importantes Que yo considero Hasta llegar a la época actual Anécdotas Entre una de ellas Te cuento La primera vez que yo vi A las insólitas imágenes De Aurora Que después se convirtieron En caifanes Y allá por Ciudad Satélite Un lugar que se llamaba Satélite Rocks Donde audicionábamos Para poder lograr Entrar ahí Y pues que nos pagaran ¿No? Poder subsistir de la música Y a mí Y a Jorge Amaro Concretamente La Chiquis Amaro Baterista de Fobia Yo es productor de bandas Como Patión Rocco Y Cuca Éramos parte de un grupo Que se llama Mark Y nos tocó quedarnos A la audición De las insólitas imágenes De Aurora De acuerdo que Entró Markovich Entró Saúl Y entró Alfonso André Estos personajes Que todo el mundo Los conocerá Por los caipanes Pero que en ese entonces Tenían este nombre De las insólitas imágenes De Aurora Eran muy altos ellos Y me acuerdo que Al terminar la audición El que decidía Que el grupo se quedaba Dijo ¿Sabes qué? Este grupo no me gusta nada Y los batearon Casi a la primera canción Los bajaron Del escenario Y les dieron Para atrás ¿No? Perfecto Y cosas así Para mí Son muy curiosas Porque después Caifanes Se volverían los grupos Más importantes de México ¿No? Así es Y ver que fueron Parte de esta historia De rock en español Para mí Me honra haber sido Testigo presencial De muchas anécdotas Que vienen en el libro Y que creo que La gente lo va a disfrutar Y sobre todo Hacer un hincapié De lo que te quiero decir A continuación Son 30 años De cantar rock en español Y hoy curiosamente Las bandas nuevas Se han volcado A hacer canciones En inglés nuevamente A ponerle a los A sus nombres De sus grupos Nombres en inglés Y para mí Pues hacer Les como hincapié De que es importante Volver a hacer Otro movimiento En que volteen A ver los medios De comunicación Como lo voltearon A ver como fue El rock en tu idioma O la movida Que se dio en España Y luego la adoptó En mi capítulo Aquí Oye pues Finalmente Nos gustaría preguntarte ¿Por qué El nombre de mi vida En seis cuerdas? Pues Mira Plácticamente La guitarra Tiene seis cuerdas Y Los últimos 30 años Más de alrededor De 30 años Los he vivido Plasmados Tocando la guitarra Con bandas Como Ross Ocultos Con una banda Que tengo Con José Force El cantante Que se llama Forceps Ahora con el rock sinfónico Este que acaba de sacar El Saborromo En este proyecto Que es como una recopilación De las canciones Que a su consideración Más le gustaron De los 80 Y pues Ganarse la vida Con un Con una guitarra En un país Como el de México Pues es un sueño Para muchos Pero creo que Es un sueño Que también Puede ser realidad Y el libro Puede ilustrar De alguna manera Como nos las ingeniamos Para subsistir En la escena Formal Y en la escena Independiente Extraordinario Oye Salíndonos un poquititito Del tema O mejor dicho Seguimos en el tema Pero no sé Si sabes Acerca del concierto Que se va a ofrecer El sinfónico De rock En tu idioma Si le pusieron En el teatro Esperanza Iris En unos días Más se va a llevar a cabo Si En ese concierto Estoy formando parte Como la banda base Ah perfecto Este es el disco Que salió En noviembre Más rock sinfónico De tu idioma Y que pues Fue comandado Por Saborromo Como pues El autor De alguna manera Intelectual Junto con Eliseo Eliseo Su manager personal Y pues en la banda Pues es chiquis a mano La batería Como te cuento Baterista de fobia De neón Y músico De muchas bandas Está Gazú De los amantes De Lola En la guitarra izquierda Y en la guitarra Está su servidor Arturo Ibarra Junto con una orquesta Sinfónica Dirigida por Felipe Rey Un director Fenomenal Rockero Guitarrista Y con un coro Increíble Este Y creo que este 30 En la ciudad Es donde va a ser Van a poder presenciar El segundo concierto Que se efectúa Después de que se hizo En Plaza Condesa Oye pues extraordinario Arturo Ibarra Pues agradecemos mucho El que nos hayas tomado La llamada No te agradezco a ti Y bueno pues promocionando Este libro Que lleva por título Mi vida en seis cuerdas Memoria de un rostro Oculto Te deseamos mucho éxito Y recuerda que los micrófonos Del punto crítico Pues estaban tus órdenes Algo más que quieras agregar Arturo Pues Rubén Agradecerte el espacio Que le hables a un servidor Y pues que la gente Siga apoyando El rock Que es una factura mexicana Que hay muy buenas bandas Y solamente hay que Rasgarle un poquito A las redes sociales O ir a los conciertos Y que los esperamos Este 30 de enero En el teatro La ciudad Con el rock sinfónico En tu idioma Para que vean un poquito De lo que fue La historia del rock De los 80 Y para donde vamos Oye y tu libro Donde lo podemos obtener ya Mira el libro No se puede decir La librería Claro claro Adelante Adelante En librerías Como Gandhi Como El Sótano Provincia Las librerías Que se llaman Gompil Y también lo pueden encontrar En línea En estas librerías Y encargarlo O cargarlo concretamente Con rostocultos.com Ahí también Los podemos mandar A su casa Oye pues un fuerte abrazo Y mi mayor éxito Y pues nos estaremos saludando Allá en Rock en tu idioma Sinfónico En el Teatro Esperanza Iris Oye Rubén Pues ya es un hecho Ahí te esperamos Para el after party Y ahí celebrarlo Ahí estaremos Disfrutando de los grandes éxitos De Rostros Ocultos El final Abre tu corazón El loco que un día te amó Híjole Híjole Traen grandes recuerdos Definitivamente Y hay que leer tu libro Sin lugar a dudas Y una felicitación Arturo de verdad Por traernos estos grandes recuerdos A la mente de todos Los Los amigos Los carnales ochenteros No Roberto Lo agradezco mucho Y pues lo mejor Bendiciones a tu programa Y a toda la gente Que nos escucha Un fuerte abrazo Mucho éxito Estamos en contacto Hasta pronto Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video